En el municipio de Playas de Rosarito, la alcaldesa municipal del décimo ayuntamiento, Rocío Adame, ha anunciado avances significativos en la construcción de aulas para la telesecundaria del Poblado del Morro, ubicada en el kilómetro 38 de la carretera escénica Rosarito-Encenada. Esto gracias a la colaboración de la Comisión Federal de Electricidad, ahora esta escuela cuenta con acceso a internet, lo que beneficiará de manera directa a los 40 estudiantes que ahí cursan sus estudios. Además de las nuevas aulas, se están construyendo instalaciones sanitarias que permitieran mejores condiciones para los alumnos y docentes. Esos trabajos están proyectados para concluir en el mes de diciembre del presente año, con el objetivo de ofrecer espacios de calidad para el próximo ciclo escolar. La alcaldesa también indicó que se solicitará del apoyo del regidor de asuntos indígenas para obtener materiales adicionales que puedan mejorar la infraestructura escolar. Y pensando en las necesidades de futuro, el crecimiento poblacional de la zona ha impulsado la planeación de una nueva escuela primaria en la Comunidad de Cumbres de Rosarito para atender a más estudiantes y brindarles un acceso y una mejor calidad de vida a los servicios estudiantiles del municipio de Playa de Rosarito. Informo para CNR Televisión, Luis González.